Vale, pues a ver, este matchup deberíamos ganarlo fácil, la verdad Así que mi compa va a perder el marquito de Master Si pierdo este matchup, dejo YouTube, tío Muy risky lo acabo de decir, eh He fallado, tío Buen daño Horrific, tú Para contraer al puto Amanah Es una buena opción Pero ahora ya no lo tienes para Vale Pues me llevo el red de gratis Vamos a pushar ahora, tranquilos Y me voy a backear Porque no puedo hacerme los midcams Porque va a subir al 5 y paso de que me gaste la ulti con la mirada Vamos a piarnos ya el de esto El trans Y ahora no sé si hacerme el kusari Supongo que sí Porque le han subido el ataque speed que da Así que guay Este pavo no se ha hecho las midcams, creo No le ha dado tiempo Así que vamos a hacer esto Y ahora vamos a ir Voy a hacerme kusari, fatalis Y luego voy a hacerme ese raten Toxic, executioner, algo así, ¿no? Supongo No me queda de otra No me importa que me poke aquí Vamos a ir a base ahora Bueno Pau se está columpiando un poquito aquí Venga, estamos en la ulti bien Se va hasta la shard también No tiene maná Vamos a hacer cofres Nice Se tiene bastante suerte con los cofres, eh Es de decir Vamos a vaquear ya con la defensa al 2 Y vamos a ir a hacer el blue Hay que tener cuidado ahora Porque el pavo siempre va a tener la ulti antes que yo Y también tengo riffing Así que no me voy a dejar pokear mucho No sé si pillarme esto Supongo que sí No Bueno, no Que llevo un trance Voy a holeármelo El meteorito este siempre lo voy a ganar yo Así que Bien Ah, puedo quedar aquí bien Tengo ulti ahora en 10 segundos Así que no me importa mucho Es lo que puedo hacerme ahora No tiene mucho más nada tampoco Así que guay Puedo crearle previsión aquí con el blink Vale, pillamos free red Que hice Fabric Sigue pasando lo de Lank Hombre, Lank combinado, ¿no? Con el horrífico ahora eso Que quita escudo o algo así O no O no O me estoy colando ¿No era el horrífico? Sí Pues Hombre, no debería pasar Pero vamos Ya sabemos el historial, ¿no? Entonces Quién sabe Vamos a hacer midcams Vamos a pusear Hasta el shard Voy a hacer meteorito antes ¿Por qué, tío? Porque pierdes un marco de máster al minuto 5, loco Rarete, ¿no? Creo que se ha enfadado, tío Creo que se ha enfadado porque le he matado a básicos 93 de elo bien rico No veas, piche Así me está dando elo, cabrón Muchas gracias Muchas gracias por ese elo bien rico Eh, bueno, venga, un surtur Eh... Hijo puta Voy a perder Ya, seguramente No sé hasta qué punto Sea rentable Cargar la pasiva del 1 aquí, tío Ay Uy, sospechoso ese dash, ¿no? Sospechoso, ¿no? Ha sido listo Uh, se está haciendo el red en vez del blue Pensaba que iba a venir a invadirme el blue Pero bueno Tengo que cargar por lo menos 30 stacks del 1 Antes de que empiece a ser útil Porque... Si no, no voy a quitar nada Y me voy a estar gastando mana como un condenado Así que vamos a cargar un poquito Qué cagada de Erly, la verdad Porque ahora me va a robar también el meteorito Bueno, no se lo está haciendo de momento Pero bueno, yo tengo que vaquear Es que he tirado mal el 2, tío O sea, era free kill Lo que pasa es que le he dado dos veces al 2 sin querer Y se me ha... Y se me ha tirado para delante, tío Pero no lo quería tirar ahí Evidentemente, no sé, gilipollas Bueno, vamos a hacer midcamps Creo que el PAO no se las ha hecho Vaya Maximilante al 2 Sí, el 3 es una mierda Así es ¡Ah! Qué bien he aprovechado el fallo, tío El pago se ha columpiado Que flipas Me estaba pegando una paliza He calculado que soy a nivel 7 Me piro Si me seguía, se moría Y si no Pues, evidentemente, no ¿Cómo? Ah Nada, mucho mejor pokear con el 2 Mira esas hostias, cabrón Y así voy Voy pokeándole Le voy desgastando bien No te pases De verga Vale, he gastado bien el shell Voy a ir al red del tirón Ah, se queda No está jugando mal el pago Más que nada porque está yendo donde yo no estoy yendo Y se ha hecho ahora mismo eso Por ejemplo Va a hacerse el blue ahora Estaba el pago no de vida Tenía que haberle castigado más Y seguirle y ya está Pero bueno Eh, la verdad es que no me quiero hacer un puto phalanx, tío Me tendría que haber hecho el breathplate Más que nada porque no hay culon Me tendría que haber hecho el puto breathplate, tío Bueno Voy a hacerme el hydra Voy a hacerme el serrate después Y luego ya veremos si me ha dado el breathplate o no Hay que subir el 1 antes que el 2 ¿Cuál es más conveniente? ¿Para duel? ¿Lo que estoy haciendo yo? ¿Para rank? ¿Para conquest? Eh, depende bastante La verdad Si es un tir Pues entonces no te sale rentable Subirte el... El 2 Y entonces si te sale más rentable Subirte el 1 Por lo menos a partir del nivel 7 ¿Sabes? Porque necesitas algo de daño también Para limpiar y tal Ahora mismo se ve que quita mucho y tal Pero... Luego de un combo lo... Lo mandaremos a dormir No os preocupéis, señores Es completamente versátil Eh... Sí O sea, la mejor... Es que en... Como las... Las 3 habilidades sobre el papel de Surtures Están bien No tienes por qué elegir una Y ya Un rollo... Con Hércules tienes que subir el 1 por cojones ¿Sabes? Las 3 habilidades son... Suficientes Ya he dicho que... Que le íbamos a mandar a casa de un guantazo Esta partida, hombre Podría ser... Bastante más... Se nos puede complicar Porque sigue siendo un ADC Pero... Lo único malo Es que... Si el pavo tiene el 1 activo Me va a estar jodiendo el minion todo el rato Que me hace bodyblock y tal, ¿no? Eso puede ser un problema... Minúsculo, digamos Vamos a ir a wave del... Del tirón Para hacer el... Para hacer la mierda esta Y ahora vamos a midcamps en nuestro blue ¡Muy bien! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Rarete, ¿no? No sé cómo lo hago, tío Pero siempre me tocan los houdinis, ¿no? La hostia es que te va a meter con el serrate Cabrón Siempre me toca gente rara ¿Y esa columpiada? Pierde la torre prácticamente A ver, se ha hecho el fire para que no me lo haga yo después de la torre No ha sido del todo estúpido, pero... Ha perdido mucho farmeo ahí Yo, cabeza bien sexy con esos 8 Muchas gracias, loquete Oye, ¿soy yo? ¿O no estoy escuchando el...? No estoy escuchando el mensaje, ¿no? ¿Qué ponéis? Eh, voy a hacerme la toxic ahora ¡No! 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 ¿Se ha tirado sprint? ¿Se ha pillado un sprint en vez de una Aegis, tío? Muy raro, la verdad Pero bueno, lo dicho Le iba a meter una de hostias Este personaje está muy, 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 muy bien en duel Mucho mejor que en Conquest Porque te puedes hacer daño y tanqueas un huevo, tío Así que nada, nos llevamos otros 90 de los bien ricos Nos ponemos en Platino 1